muy buenas amigos como pueden ver ahí sobre la mesa tengo una distribución de moto 110 de la cap 110 moto pollerita o moto de gama como le quieran decir una distribución muy conocida por todo y se preguntarán por qué tengo eso ahí porque vamos a explicar esto que está acá esta pieza que va acá atrás que muchos llaman descompresor automático que no es descompresor automático esta pieza se llama pieza es un anti retorno que son dos cosas diferentes entre un descompresor automático que es algo así en este mecanismo que ahora lo vamos a explicar y este que es un anti retorno esto en ningún momento es un descompresor automático que facilita el arranque nada que ver esta pieza lo que hace es un elemento de protección del motor y del usuario de la moto y vamos a explicar por qué bueno esta pieza que está acá atrás como pueden ver esa piecita está que yo tengo en la mano verdad estas pistas y puesta acá verdad y acá adentro ven que llevan tres pistas y con un plano inclinado bueno eso no sé si les recuerda algo a ver si saben que es esto le voy a poner acá y lo voy a mostrar así a ver si lo pongo luego por uno arriba del otro enfoque ven ahí es lo mismo exactamente la misma pieza el único con una versión grande y una versión chiquita está acá como pueden ver esto es un embrague de arranque el embrague de arranque y lo que va atrás del volante acoplado para mover esta pieza que va acá verdad esta pieza que va acá mueve ahí y arranca ahora por un lado engancha por otro lado libera bueno cómo hace eso si se dan cuenta la rampa va subiendo para acá arriba verdad si el rodillo sube la rampa y se meta acá en este hueco quiere decir que la distancia entre estos tres sea chica verdad ven cómo funciona cuando y cuando gira en que se mete para atrás se guarda y hay más espacio en el centro verdad en cambio si yo le doy por otro lado suben la rampa los rodillos y hacen que se acuñen acá arriba y acá y apretan o sea que hagan esto que se achiquen nada hasta así abierto y hacen que se cierren cuando sube la rampa verdad bueno esto que tengo acá exactamente lo mismo así me ven enseñando hasta ahí bueno acá al largo del levo cuando ustedes arman la moto que cambian el largo del levo saca lo que sea si se fijan acá entre los ejes del balancín los ejes balancín que vacía acá llevo una chapita con un gatillo que el gatillo ese por un lado hace que esta pieza se quede quieta ven con motor girando antihorario hace que se quede quieta y si va para atrás zafa el gatillo y gira para atrás está qué pasa esto cuando gira para atrás vamos a buscar las piezas armadas si ven acá cuando gira para atrás ven que la pieza acá está perfectamente simétrica pero llega un momento que tiene un resalto ese resalto acá en la leva si lo ven allí ven acá como va sobresaliendo por encima de la de la leva allí que hace que el zapato del zapatito del balancín logro desarmar una mano que hace no hace que se apoye sobre la leva sino que se apoya sobre este resalto y cuando se apoya sobre ese resalto que hace apretar la válvula escape ahí lo vemos ven que la leva está más ancha y está más fina y el zapato venga que apoya perfectamente y acá apoya esto bueno qué pasa cuando la moto tiene un falso arranque digamos o la combustión no es bueno con el primer momento que usted la arranca cuando va a arrancar la combustión no se logra hacer y de repente se hace y patea el motor para atrás que es la famosa hace que le dan con la pata y vuelve para atrás de fuerte bueno motor vuelve para atrás para cuando vuelve para atrás y no se rompa nada el motor ni los tiene usted el pedal de arranque hace que cuando esto se vaya para atrás en el momento donde la leva debería estar cerrada se haga que se abra y esa presión que se genera en la cámara combustión que está haciendo girar el motor atrás para atrás cuando patea que le dicen se libere por la válvula de escape para que ese sistema de seguridad que tiene por lo siguiente por eso armé yo esta distribución explicable acá este es el piñón del cigüeñal verdad yo cuando giro acá que el motor gira antihorario para allá si lo ven lo tienen marcado en el volante la flecha ven la flecha acá motor gira antihorario gira para allá verdad el piñón el que cincha la distribución verdad y dónde va a estar toda la tensión de la cadena sobre este lado de la cadena verdad ahí van a quedar tenso y donde me va a ser la panza es acá arriba verdad bueno yo esa tensión esa panza que se genera se reduce a través del tensor de la cadena de distribución que es esta palanca con este tubo que es un tubo hidráulico y en la parte antes de arrancar antes que se genere presión con la bomba aceite que es esta bomba aceite que se comunica a través de este eje verdad que va enganchado acá perdón que no ahí enganchaba ahí y acá va enganchada esta ruedita que va enroscada mientras no tenemos esa presión de aceite este resorte que nos mantiene en posición el tensor de la de la distribución y nos quita esa panza verdad esta es una guía de la cadena para que no golpea la gana contra el cilindro bueno y ustedes se dirán para qué me está explicando todo esto este hombre qué pasa que cuando el piñón está girando así antihorario en la elección que tiene que girar la tensión y la cadena está todo impecable verdad pero qué pasa cuando el motor patea que va para atrás qué pasa esto hace esto el cilindro gira hacia atrás cuando gira hacia atrás se tensa sobre esta parte está venciendo la fuerza todo esto de gasta y la panza se genera acá atrás qué pasa cuando se genera la panza está para atrás que golpea así de golpe se frena con la inercia vieron que acá tiene el embra de arranque con el motor de arranque entonces ese golpe tan seco para atrás se va a trancar todo como queriendo trancar todo y qué pasa puede pasar que acá ya no tenemos nada que tense esta panza que se genera puede hacer que un diente se salte de la distribución o se escape la distribución muchos a veces han podido ver que trae una chapita guía acá sobre todo en los 125 cadeneros que el otro tipo motor una chapita para que no pase eso en el salto cuando se produce esa contraposición no se escape la cadena o sea que el antirretorno estaría evitando una posible o sea que se salga de punto la moto posible salto distribución y lo otro es no romperla el por ejemplo que se transmita fuerza al arranque que pueda romper algún engranaje que las cadenas está sufran algún algún golpe muy brusco y la pueda dañar y después romperse y lo otro es que cuando va para atrás se copla el embrague y hace que la pata de arranque vuelva con violencia hacia arriba pudiéndole lastimar a ustedes o romper algo verdad adentro o sea que estamos hablando que este antirretorno es un sistema de seguridad para proteger el motor y para protegerlo a ustedes allí en el que no les lastime bueno hasta ahí me siguen o sea que este motor girando como tiene que girar en el momento del arranque y todo lo que tiene que hacer esta pieza nunca actúa siempre está quieta y fija verdad no se mueve y cuando está quieta y fija ella está en la parte que no el balancino lo puede no lo pueda atacar verdad entonces no actúa momento en ningún momento en la descompresión en ningún momento descomprime sólo descomprime cuando hay posibilidad de que gire hacia atrás en ningún momento que funciona bueno ahora lo que le voy a mostrar cómo funciona un verdadero descompresor automático pero como a quitar estas piezas traer otra me olvidé decirle tengo otro dato otro pico un tipo este tornillo el descarga de aceite verdad el de cárter es muy común que barran la rosca del tapón del aluminio en el cart y muchas veces tan complicado cómo solucionar eso bueno cuando les pasa eso pasan un macho 14.5 que es el mismo rosca que este tapón cuál es este tapón es el tapón que va acá de la distribución el tema que si te van a comprar un tapón de esto suele ser muy caro y en 14 metros es difícil conseguir y estos tapones sin embargo son muy baratos y vienen como repuesto no vale nada o sea si algún día barren el tapón del aceite la descarga del aceite o alguna cosa sólo tienen comprar o si tienen un macho 14 milímetros por paso 1.5 pasan el macho y ya este tapón les sirve incluso este tapón viene con el gran del aluminio y todo o sea le viene al pelo le paso te pico mucho lo deben de saber pero hay gente que no y no saben cómo solucionarlo bueno compran un tapón de esto o de otra moto vieja que esté y ya saben que tampoco le va a servir vamos que al otro bueno acá estamos con un sistema de descompresor automático este donde le voy a mostrar cómo funciona esto es la tapa de cilindro de una moto de un yamaha mt-03 muchos me dirán pero el mt-03 dos cilindros sí sí el nuevo dos cilindros el viejo de un cilindro este motor lo equipaban la la yamaha la 660 xt muchos cuatriciclos y se hizo del 2006 hasta el 2013 y después de 2013 para adelante vino el bicicilindro y les paso otro otro dato mt significa master torque por eso es mt-03 master torque 300 no sé 03 es el modelo o sea mt-01 02 y 03 este es un 03 o sea tercera generación bueno ya que esos datos para algún para algún curioso bueno como pueden ver acá atrás allí ven el rodillo del balancín el balancín está allí del otro lado allí el rodillo allá abajo que se ve mejor por este lado acá tenemos el árbol de leva si ven este el árbol de admisión y acá donde falta la válvula el de escape no lo armé todavía porque estaba mirilando y eso y quería mostrarse así que se ve mucho mejor si pueden ver el árbol de leva acá de escape ven que ahí tienen las entradas de aceite poner la presión de aceite para lubricar y allí hay otra cosa acá vamos a meter un destornillador por acá y vamos a ver si lo podemos coordinar todo y hacerlo mover así como va a ver si puedo moverlo o si puedo acá no es fácil esto no es fácil allí enfocar y hacer todos los movimientos no es fácil bueno pero que me va a acomodar bueno ahí ya me puedo acomodar un poco mejor si ven ahí ven que yo el perno puedo subirlo y puedo bajarlo acá de frente me y qué pasa cuando hace pernos sube y pasa el rodillo verdad como lo había mostrado hoy allá el rodillo pisa allí y hace que en el momento del descanso en el momento que la válvula no está abierta quede abierta verdad allí ahí queda abierta generando poca presión en el cilindro verdad pisando en este caso ambos los bloques de escape verdad porque es un balancín siamé bueno cómo funciona este mecanismo vamos a sacar acá esta pieza acá aquí tiene el árbol de el rodillo se levantando en el momento que la válvula está cerrada aquí tienen el pernito que lo levanta que está fuera de centro o sea es un excéntrico y este excéntrico va aquí abajo verdad vamos a acomodarlo allí y allí donde se engancha con el pernito bueno hasta ahí creo que es que me sigue bueno este es el plato de distribución verdad como pueden ver acá tiene un resorte y acá una corredera y en la corredera acá le trae un pernito este pernito engancha aquí verdad que pasa cuando la moto está quieta que está en reposo esto está activando la el pernito lo está sacando para afuera verdad y qué pasa en el momento que va a arrancar apenas logras una cierta rpm las fuerzas centrífugas hace que el contrapeso este se desplace hacia afuera y desde el momento que esto por la rotación se desplaza hacia afuera hace que el perno gire y se quite deje de actuar sobre el árbol de leva pisando la válvula yo ahora lo voy a poner acá y les muestro el mecanismo funcionando bueno ahí ya tengo el mecanismo armado verdad en el árbol de leva acá si lo pueden ver ven cuando con la centrífuga la inercia actúa sobre el contrapeso ven como gira el centro allí y vamos a ver cómo va a sacar el perno allí vamos a girarlo acá que se pueda ver ahí y yo lo voy a mover con el dedo a ver si me da toda la vuelta ahí ven ahí se esconde y ahí sale se esconde con la inercia y sale a ver si me si me logran acá ven que yo levanto acá ahí y ven como el perno sube y baja ya en el fondo lo ven y ese es el funcionamiento es muy sencillo es algo muy práctico y los compresores estos más básicamente se ven motores estos monocilíndricos grandes se ven mucho suzuki en los 125 lo usa hay algunas cuantas motitos que usan este sistema pero es para que entiendan bien cuál es la función de uno y de otro verdad este el antirretorno y este es un descompresor este sí es para facilitar el arranque y este es un sistema de protección este sistema también viene en los motores de scooter los g y 6 eso vienen todo con este sistema y otra cosa que muchas veces pasa que a veces los mecánicos enloquecen que tiene una falla que la moto se arranca bien y a veces no le cuesta arrancar y cuando arranca de repente modera bien y de repente se apaga y una de pasar que a veces que el gatillo queda mal armado entonces qué pasa que esto nunca queda trancado en la posición que tiene que quedar y empieza a girar junto con el árbol de leva mientras hay momentos que si acciona el escape como si tuviera una válvula quemada o sea la pisa la abre y a veces que sí y a veces que no depende y eso genera unos problemas no doble de cabeza que no saben por dónde arrancar que no saben qué es lo que pasa u otra cosa también que no esté que quede trancado que puede pasar que se rompa los rodillos o algo pasa algún algo y quede trancado y siga girando también puede pasar que si se gasta mucho puede hacer ruido también en la que a veces regulan las válvulas ponen todo nuevo y esto y lo otro y no siempre les queda ruido esto puede dar ruido también es una piecita que pasa muy desapercibido que nadie le presta atención y puede generar sus problemas no sobre todo que a veces no no saben qué problema tiene la moto que han hecho absolutamente todo de repente es que pusieron la chapita del otro lado de la tapa del otro lado de los ejes o lo pusieron este lado pero dado vuelta o fíjense bien cuando lo desarme que cuando lo arman el gatillo quede trancando el antirretorno y que si gira para atrás lo libere verdad el gatillito lo libere así como tiene que funcionar bueno espero que le haya parecido interesante la explicación y sacarlo de esa duda que hay en las redes porque he visto varios mecánicos de varios años en esto diciendo que esto es un descompresor esto no actúa nunca en el momento de arranque no actúa nunca sólo actúa en el momento que el motor patea hacia atrás y éste si actúa en el arranque porque éste mientras está en reposo está haciendo que la válvula quede abierta y después que agarra cierta revolución el motor en el arranque hace que el contrapeso libere ese mecanismo gente si le gustó y le pareció de relevancia el contenido como siempre jodemos todos apreten todos los botones por ahí pongan me gusta suscríbase en fin todas esas cosas nos vemos en un próximo vídeo capaz que el próximo hacemos algo sobre relacionado con circuitos de aceite de las motos 110 que ahí también hay unas cuantas dudas y nos vemos